hola amigos que tal en esta oportunidad pues amigos como dice el título de vídeo es como ver el amigo willas escalar willas de manera gratuita pero más que nada pues amigos en provincia no porque saben que en si tú vives en lima y en varios distritos casi todo el trito de lima hay señal digital cobertura total y el canal willax amigos tú colocando una antena de techo lo puedes ver amigos de canal willas en el canal 1.1 pero qué pasa amigos si eres de provincias en provincia también hay señal digital pero el canal willax ese canal que no está en cobertura en muchos departamentos del perú entonces en este vídeo te voy a enseñar cómo hacerlo de manera gratuita realmente amigos como están viendo para que usted tenga una idea la única forma de verlo gratuitamente es a través amigos viendo el servicio de internet solamente en internet amigos del servicio de claro no se olviden si tú tienes amigo por si acaso servicio de claro en tu localidad en tu casa tiene servicio de claro solamente puro internet no es puede tener también él con televisión de cable y teléfono fijo pero más que nada a los que tienen solamente puro internet toda la persona que tiene internet e inclusive a partir de la tarifa más económica que es de 50 megas de velocidad no tienen derecho a pues amigos a la aplicación claro vídeo no tiene derecho a esta aplicación vamos a ver por acá por este lado ahí está no entonces tienen derecho amigos este es la persona que tiene internet ojo internet de claro así sea el plan más económico tienen derecho amigo a tener la aplicación claro vídeo entonces como vamos a ver una vez que tú ya tienes tu internet en tu casa de claro si nunca lo solicitado puedes solicitar pues amigo tu cuenta o crearte una cuenta de claro vídeo si si nunca lo citado si no si tú tienes de otro operador quiere pasar está claro y tener también estos mismos beneficios también puedes comunicarse que pues amigo acá con mi número telefónico que está en la descripción del vídeo en este caso va para ver vírgulas lo que vamos a hacer como están viendo ustedes acá no va que un recuadro vamos a asumir a italia su hemos salido dice inicio y vamos a ver dónde dice te ven vivo miren ahí está no dice te ven vivo presionamos acá ok presionamos ok y me sale el canal pero vamos a ver qué canales te da esta esta aplicación que es gratuita por si acaso no se paga nada más en esta aplicación amigos tú vas a ver casi todo lo que logotipo de todos los canales vas a ver no pero lógicamente pues amigos vas a encontrar el logotipo de todos los canales pero de los canales amigos peruanos lo lo único que tú puedes utilizar gratuitamente pues amigo es lo que es en la tv tv perú lo que este de perú 7.3 el ip exitosa will ex ya te ve más esos son los únicos canales pues amigo que tú lo vas a ver de manera gratuita no se olviden si tú que si tú quieres ver amigos los demás canales amigos lo que es de cable que tú vas a encontrar también acá canales de cable pero ahí pues amigos te va a costar un precio aparte no pero nosotros como ves en el vídeo yo te he hecho forma gratuita tú solamente teniendo el internet de claro de cualquier velocidad tú vas a ver amigo poder apreciar amigo el canal will ex de manera gratuita pues amigos no seguramente tal vez vives en la selva seguramente tienes internet es claro pero no puede ver canales amigos nacionales no puede ver en la tv no puede seguramente ver en lo que es el will es seguramente que mucha gente pide no puede verte de perú entonces esa es una opción para hacerlo no se olviden amigos que el servicio de internet el más económico que es de 50 megas que cuesta 59 soles no claro también sacado un nuevo plan ahora este mes de febrero que vienen 150 megas pero pagando 65 soles mensuales que es una y 150 megas para siempre no no va a haber una descarga ni de bajada de su vida y lógicamente aprovechando pues amigos estos planes de mucha gente ya saben amigos yo les comento en todos los vídeos las promociones de movistar que a veces están ahí pero lamentablemente las personas por falta de comunicación no lo toman no está gratuito pero no lo tomaban hay personas inclusive que movistar tienen el servicio de cable tenían su aplicación movistar play muchos años gratuitamente pero nunca lo usaban recién se ha dado cuenta pues recién se da cuenta casi a las finales prácticamente no pero acá este canal pues amigos te tratamos de decir todo lo referente a esas promociones y la forma de ahorrar y también de ver todo lo que son amigos también tus beneficios en cada operador bueno amigos entonces este vídeo es para eso no se olviden ver guilas amigo gratuitamente pues amigos a través si tienes internet de claro no te olvides si tienes internet claro debe tener un correo electrónico por si acaso válido que tenga la contraseña no puede ser cualquier correo por si acaso porque ahí te van a llegar las certificaciones de lo que es la aplicación claro vídeo y a través de claro vídeo pues amigos vamos a ver este canal guilas que es muy importante bueno amigos entonces este vídeo para esto no te olvides que esta aplicación claro vídeo también te da películas gratis que lo vamos en otro vídeo lo que es todo lo que es para mon gratis pues amigos y en este caso nos importa lo que es guilas que porque es unos unas preguntas que están en los comentarios que por qué gula no llega a mi zona cobertura tdt todavía no va a llegar en provincias en lima 6 total pero si estuviese en provincia aprovecha pues amigos en utilizar esta aplicación este canal que es vuilas que es muy visto por toda la gente hasta la próxima